Yo me retiré de mi trabajo, me jubilé en el Servicio Aparentecero Federal. Bueno, tenía que hacer algo después de... eran muchos de los días que no hacía nada. Bueno, empecé a venir acá a la pista y a practicar. Veían los chicos, muchachos que estaban corriendo y bueno, decidí a correr y a practicar como un ejercicio. Y bueno, hablé con los chicos que había una carrera y empecé a correr el día del vidriero. En la semana, los 10 kilómetros, 10 kilómetros y medio. ¿Cuántos años tiene Margarita ahora? 65 años cumplidos. Voy a cumplir en unos días 66 años. ¿Y cuántos trofeos ganó? No tengo, pero pasando más o menos los 200 tengo. Entre medallas y trofeo, más de 300 trofeos. Muchos fueron de primeros lugares. Sí, son pocos los que tengo de segundo y de tercero. La mayoría son todos de primera. Además también de correr acá en el Conurbano Monerense y en Capital Federal, también viajó al exterior. ¿A correr a dónde? Fui a Brasil, a la de San Silvestre, a correr. Llegué, pero no me premiaron porque no llegué a clasificarme. ¿Cómo está compuesta su familia, Margarita? Mi esposo, mi hijo y mi nieta. Están orgullosos porque de verme los mismos vecinos, los amigos de mi marido, que me ven con tantos trofeos y que me gustan, y que no me interesa a veces el frío, el calor, con lluvia, y salgo igual. ¿Alguno de ellos hace deporte? Ninguno. ¿Usted de joven hizo deporte? Nunca. ¿Usted se cuida? En las comidas, pero nada más. No soy de decir que tengo un régimen para correr. Yo empecé de grande, bueno, empecé a los 54 años y acá estoy corriendo. ¿Qué significó el atletismo en su vida? Todo. Para mí en este momento todo. ¿Es un orgullo ser atleta, competir? Sí, la verdad que sí. Estoy orgullosa de mi deporte.